te invito a que te suscribas al canal y si el vídeo que vas a ver a continuación te gustó regálame un like y activa la campanita para más contenido y si tienes alguna duda escribí en la caja de comentarios si quieres que te salude en el siguiente vídeo con tu nombre y tu país y yo con gusto te saludo hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso tengo un élite con cuenta activa ahí pueden notar de que está pidiendo la cuenta y el cliente se le ha olvidado como siempre agradeciendo activaciones jp por prestarme los dispositivos para este tipo de tutoriales un saludo a todos mis suscriptores y para los que son nuevos les invito que me regaló un like suscriban activa la campanita ya que viendo mi vídeo me ayudan un montonazo que vamos a hacer antes que todo vamos a insertarle un chip ahí van a denotan que está levantando señal voy a darle para atrás y ahí está conectado en la red wifi la vamos a colocar un chip que levante señal si dice red bloqueada por coloque en un chip de la compañía original para que levante señal porque si necesitamos que levante señal entonces que vamos a hacer vamos a ir para atrás y en esta parte de aquí vamos a hacer una llamada a este número telefónico ok el número telefónico el cual como llamar va a ser a este que está insertado aquí adentro vamos a hacer una llamada telefónica desde otro dispositivo para que nos dé la opción que necesitamos vamos a llamar en este momento de que la llamada lo que vamos a hacer es la opción de en la parte inferior aparecerá una opción bien curiosa de mensajitos y en la que necesitamos para que nos funcione vamos a hacer la llamada ahí está cayendo la llamada que vamos a hacer vamos a ir a la parte del mensajito aquí donde dice al mensajito lo seleccionamos y lo deslizamos y cancelamos en otro lugar ok eso es lo que vamos a hacer en el mensajito que aparece ahí lo vamos a dar ahí le vamos a dar escribir nuestra propia respuesta vamos a volver a llamar ahí está apareciendo otra vez el mensajito y le damos escribir nuestra propia respuesta y ésta nos va a llevar a estar a esta parte de aquí y en esta parte de aquí es muy sencillo como tildar algo y podemos darle por ejemplo una dirección para ver si nos deja abrir la dirección y si no podemos intentar por otro lado vemos el mensajito y vamos a ver si nos deja abrir la dirección y nos abre esta página eso quiere decir que no nos va a dejar acceder desde ese modo entonces vamos a darle aquí el signo más y vamos a ir hasta el fondo y vamos a ir aquí a ubicación damos a ubicación una vez le damos permitir a todo lo que aparezca ahí se actualizando le damos permitir le damos que sí y ahí está actualizando entonces aquí le podemos dar un lugar cualquiera la idea es que se ubique le damos aquí al mensajito y ahí se envía la dirección entonces cuando se envía la dirección aquí no importa cualquiera le damos a la dirección y eso nos llevará aquí le damos a aceptar y continuar aquí la vamos a cerrar aquí la hemos entendido y bien aquí aparecen estas tres rayitas y por ejemplo vamos a escribir aquí vamos a poner aquí kfc por decirles algo vamos a dar ir y aparece esto aquí abajo mostrar en lista ven y nos aparecen en estas opciones entonces tildamos una y ahí nos da esta opción le vamos a dar aquí sitio web y se abre con ahí automáticamente damos siguiente no gracias y ya estamos en el navegador que es lo que necesitamos listo estando en el navegador aquí vamos a cerrar y vamos a volver a darle por ejemplo aquí el navegador otra vez no nos está dejando por ese medio vamos a darle aquí compartir y vamos a darle aquí donde dice google go porque ya no nos está dejando aquí le damos usar 50 bien nos ha llevado aquí le damos listo y en esta parte de aquí abajo vamos a escribir por ejemplo así google vamos a entrar a la primera no importa que les aparezca y esta rayita de aquí es donde vamos a ir a estas tres rayitas que aparecen aquí abajo y le vamos a dar a abrir en el navegador bien y hoy si vamos a descargar un par de apk que yo previamente he subido para que ustedes no las anden buscando y así poder acceder a poner una cuenta la primera es de la android 8 ya que este dispositivo es android 8 ok tal cual así como la ven ahí escríbanlo con minúsculas y mayúsculas tal cual como se ve igual se lo dejo en una pleca para que lo vean y le damos ir esto nos lleva hasta un acortador aquí y vamos a necesitar llegar a la página exacta aquí le podemos dar a lo le vamos a permitir continuar permitir a todo lo que les aparezca esta no la vamos a necesitar ok vamos a cancelar cerramos aquí abajo y le vamos a saltar publicidad aquí igual cerramos y le damos al iconito le damos permitir siempre y nos tiene que llevar hasta lo que es el servidor donde yo tengo la apk para que ustedes la descarguen vamos a darle otra vez y nos tiene que llevar otra a otra aquí si le sale publicidad solo la cierran así la cierran y vuelven a abrir la página ahí está vamos a descargarla listo le damos guardar archivo descargar aceptar inmediatamente le vamos a dar a abrir vamos a configuraciones y la habilitamos retrocedemos e instalamos listo le damos finalizado y vamos a descargar la siguiente ok así como la ven ahí igual se los dejo una pleca así con minúsculas y mayúsculas le vamos a dar ir igual vamos a hacer el mismo proceso vamos a dar saltar y cerramos lo vamos a dar aquí y aquí nada más esperamos o le podemos dar aquí nos tiene que llevar exactamente a esta página vamos a cerrar aquí y vamos a darle al verdecito vamos a darle cerrar aquí y esta frp bypass la que necesitamos la vamos a aceptar y le damos a abrir e instalar e inmediatamente procedemos a abrir listo le vamos a dar aquí a los tres puntitos acceso al navegador y aceptar y aquí vamos a poner un correo y una contraseña el que ustedes tengan listo cuando hayan colocado su correo y su contraseña solo le dan a acceder y ya cuando les quede aquí solo reiniciamos y vamos a esperar listo el teléfono ha iniciado aquí exitosamente este pin no se preocupen que este pin yo solo he puesto a la tarjeta sim a ustedes no se los pedirá listo les quedará aquí y solo le damos comenzar y vamos con las configuraciones normales ahí automáticamente con la red wifi anclada se lanza directamente a lo que es la configuración y aquí vamos a ver si hemos agregado o no la cuenta esta cuenta agregada hemos tenido éxito solo es de configurar hasta llegar hasta el menú depuramos y podemos ya formatear nuestro dispositivo listo estamos en el menú uno que hay que hacer es serán los ajustes vamos a usuarios y cuentas y podemos eliminar la cuenta que hemos puesto si ustedes si es de ustedes lo que pueden hacer es dejarla ahí y empezar a utilizar el dispositivo yo lo hago por cuestiones de que entregárselo limpio al cliente que vamos a hacer aquí podemos ir a lo que es para poderlo formatear totalmente aquí copia y seguridad perdón no se ahí es esta opción de restablecimiento y le damos borrar datos de fábrica ok para que ya les quede totalmente limpio el teléfono aquí lo restablecemos yo no lo hago porque se convertirá un poco más largo el vídeo y la idea es que sea corto y sea entendible cualquier duda un comentario escríbanos ahí en la caja y yo trate de contestar la verdad posible si les sirve por favor regálame un like no vayan de paso sino que activan la campanita ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo eso no